¿Qué tal mis amigos? Les saluda su amigo David Flores y sus ahijados, compadre. Por aquí la mamá me da una bonita melodía, esperemos si les gusta y les agradece. Y dice... Música Música Mariposa de amor, mariposa de amor, ya no regreso contigo. Música Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Vuela dolor, vuela amor, ya no regreses a un lado. Llávete de flor y flor, seduciendo a los tíxidos y buenas cerca del sol, pa' que sientas lo que es dolor. Música Ay mujer, tú no haces daño. Pasan los minutos cual si fueran años, mira estos celos, me están matando. Música Música Mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Música Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Música Vuela amor, vuela dolor, que tengas suerte en tu vida. Música 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 Música